Aprende a bailar el Pocoyo Sustán Ahora tú, verás que fácil ¿Preparados? Dobla las rodillas y mueve los brazos Ahora los hombros hacia atrás ¡Palmadas en el culo! Da una vuelta saltando ¡Muy bien! ¡Seguimos! Sube y baja los brazos Mueve los brazos a un lado y las piernas al otro ¡Palmadas en el culo! ¡Da una vuelta saltando! ¡Perfecto! Ya tenemos todos los pasos ¡No pierdas el ritmo! ¿Hacemos el baile juntos? ¡Genial! ¡Vamos a bailar! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Un, dos! ¡Un, dos, tres, cuatro! Adiós, hasta la próxima! ¡Hola, chicas! ¿Qué hacéis? 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 ¿Qué? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? la noche? ¿Qué hacéis? 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 ¿Qué? ¿Qué? Bueno, por lo menos todavía tenéis un fan. ¡Mucho mejor! ¡Esto sí que es rock and roll! ¡Adiós! Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van. Las ruedas del bus girando van por toda la ciudad. Los limpia para brisas hacen swish 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 swish. Los limpia para brisas hacen swish 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 Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van por toda la ciudad Los bebés en el bus hacen guau guau guau, guau 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 Los bebés en el bus hacen guau 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 por toda la ciudad Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus giran, tocan por toda la ciudad Por toda la ciudad, por toda la ciudad La pista de baile Hola Pocoyo, hola Pato, hola Mira Hola Eli Suelo con luces, un tocadiscos, música a todo volumen, luces, ¡fantástico! ¡Es una pista de baile! ¡Guau Pato, qué ritmo! Bien hecho Pato Aplaudamos todos el fantástico baile de Pato ¿Qué pasa Pocoyo? ¿No te gusta cómo baila Pato? No Verás Pocoyo, Pato cree que no te gusta su baile porque te da envidia Más de la Segunda Más de la Segunda Gracias por ver el video. ¡Genial! ¡Ha sido un baile asombroso, Pocoyo! Parece que Pato va a bailar otra vez. Esto se está convirtiendo en una auténtica competición. ¡Gracias! ¡Realmente impresionante! ¿No crees, Pocoyo? Y aquí tenemos a Pocoyo de nuevo, esta vez acompañado de Pulpo. Pocoyo quiere que demos palmas al ritmo de la música. ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 Pocoyo cree que él puede hacerlo aún mejor. Creo que esto se nos está yendo de las manos. ¡Ahora es Eli la que baja a la pista! ¡Ya entiendo! ¡Eli ha tenido una buenísima idea! ¡Ahora podéis bailar todos juntos! ¡Fantástico! ¡Qué divertido! ¡Vamos a ponernos todos de pie y a bailar. ¡Vamos, todo el mundo! ¡Bravo por la música! ¡Bravo por Eli! ¡Bravo por bailar juntos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! La gran fiesta de Pocoyo Hoy hace buen tiempo y vamos a una fiesta Él y trae refrescos y montones de sorpresas Pocoyo se ríe con su amigo Pulpo Cuenta chistes raros que hacen gracia a todo el mundo Fiesta, fiesta, ven a nuestra fiesta Fiesta, fiesta, ven con Pocoyo Han puesto la radio Y Pato se anima Baila todo el rato ¡Qué fiesta más divertida! Ya la tarde avanza Vente a nuestra fiesta Música y confeti Tus amigos ya te esperan Fiesta, fiesta, ven a nuestra fiesta Fiesta, fiesta, ven con Pocoyo Fiesta, fiesta, ven con Pocoyo Fiesta, fiesta, ven a nuestra fiesta Fiesta, fiesta, ven con Pocoyo Ven con Pocoyo Tú la valentina Tú la valentina, pájaro, tú y pajarito Siente la alegría con esta canción Que viva la fiesta, que viva la diversión Fiesta, fiesta, ven a nuestra fiesta Fiesta, fiesta, ven con Pocoyo 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 La banda de Pocoyo ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué hay en la caja? ¡Una trompeta! ¡Trompeta! ¿Sabes para qué sirve una trompeta? ¡No! Una trompeta no se pone en la cabeza. No, no se usa para ver. ¡Eso es! ¡Eso es lo que se hace con una trompeta! ¡Se toca! ¡Y un tambor! ¡Una guitarra! ¡Qué bien! ¡Tocá! Vaya, puede que necesites algo de ayuda. ¡Amigos! ¡Busca en la red con Eli! ¡Hola, Eli! ¡Eli, Eli, Eli! ¡Busca, busca, Eli! Pocoyo quiere que busques una palabra en tu ordenador. ¡Ruido! ¡Ruido! Eli está buscando ruido. ¡Sí! ¡Eso sí hace ruido! ¡Mucho ruido! ¡Más, más, más! ¡Silencio! Ahora, Pocoyo quiere que busques silencio. ¡Eso es muy silencioso! ¡Gracias, Eli! ¡Gracias, Eli! ¡Sí, gracias, Eli! ¡Bien hecho! ¡Gracias, Eli! Y ahora, os presentamos a la banda de Pocoyo. ¡Eli! ¿Me podéis decir lo que está tocando Eli? ¡La guitarra! ¡Está tocando la guitarra! ¡Correcto! ¡Eli está tocando la guitarra! ¡Y Pato! ¿Qué está tocando? ¡El tambor! ¡Pato está tocando el tambor! ¡Eso es! ¡Un tambor! ¡Y finalmente, Pocoyo! ¿Qué está tocando Pocoyo? ¡La trompeta! ¡Está tocando la trompeta! ¡La trompeta! ¡Bien hecho! ¡Muy bien, chicos! ¡Adelante! ¡Oh! Puzzle de figuras Un triángulo Triángulo Un cuadrado Cuadrado Un círculo Círculo Triángulo, cuadrado, círculo Oh, ¿qué es eso, Pocoyo? Un tren Ya veo Has hecho un tren con un triángulo Unos círculos Y cuadrados Y cuadrados Avión ¡Un avión! ¿Me podéis decir los nombres de cada figura? ¿Qué son? Triángulos ¿Qué es esto? Un círculo ¿Y estos? ¿Y estos? ¡Cuadrados! Triángulo, cuadrado, círculo ¡Vaya ruido! Pocoyo, ¿podrías...? ¡Pato! ¡Eso es terrible! ¡Silencio! ¡Silencio! Lo siento Pero estáis haciendo demasiado ruido ¡Esperad! Guitarra Guitarra Tambor Y trompeta Vaya, eso está mejor ¿Veis lo que pasa cuando os ponéis de acuerdo? Hacéis una música preciosa Guitarra 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 Trompeta Trompeta Guitarra Trompeta Tambor 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 Trompeta Trompeta Guitarra Guitarra Silencio Ruido Ruido Silencio Ruido 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 Silencio Silencio La araña chiquitita subió el canalón La lluvia cayó y la pobre resbaló El sol salió y la lluvia se secó Y la araña chiquitita volvió al canalón La araña chiquitita subió el canalón La lluvia cayó y la pobre resbaló El sol salió y la lluvia se secó y la araña chiquitita volvió al canalón La araña chiquitita subió el canalón La lluvia cayó y la pobre resbaló El sol salió y la lluvia se secó y la araña chiquitita volvió al canalón La lluvia cayó y la lluvia se secó y la araña chiquitita volvió al canalón La araña chiquitita subió el canalón La lluvia cayó y la pobre resbaló El sol salió y la lluvia se secó y la araña chiquitita volvió al canalón La lluvia cayó y la pobre resbaló El sol salió y la lluvia se secó y la araña chiquitita volvió al canalón ¡Hola, Pocoyom! ¡Hola, Nina! ¡Hola! ¡Ay, ay, ay, perdona! ¡Hola, Lula! ¡Eso, Lula! ¡Hola, Lula! ¡No, Pocoyom! ¡Lula no está bailando! ¡Se está rascando! ¿Pero por qué? Roberto, coiso, coiso que se casó todo ¡Ah, Nina! ¿Sabes cuál es el problema? ¡Tienes pulgas! ¡Por eso te rascas! ¿Qué podemos hacer? ¡Ah, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso es! ¡Has conseguido que las pulgas le hagan un masaje a Lula en vez de causarle picor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dedo Pato, Dedo Pato, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy bien, ¿cómo te va? Dedo Pato, Dedo Pato, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy bien, ¿cómo te va? Dedo Eli, Dedo Eli, ¿cómo estás? Estoy bien, muy muy bien, gracias por preguntar Dedo Eli, Dedo Eli, ¿cómo estás? Estoy bien, muy muy bien, gracias por preguntar Dedo Nina, Dedo Nina, ¿dónde estás? Estoy aquí, justo aquí, vamos a jugar Dedo Nina, Dedo Nina, ¿dónde estás? Estoy aquí, justo aquí, vamos a jugar Dedo Lula, Dedo Lula, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, vamos a jugar Dedo Lula, Dedo Lula, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, vamos a jugar Dedo Pocoyo, Dedo, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy bien, ¿cómo te va? Dedo Pocoyo, Dedo, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy bien, ¿cómo te va? El espectáculo terrorífico de Pocoyo y Nina Mirad, aquí vienen nuestros amigos, hola a todos ¿A dónde vais? ¡Ah, ya veo! Tenéis entradas para el teatro de Halloween de Pocoyo y Nina ¡Qué emocionante! Muy bien, todo listo ya para ver el gran espectáculo ¡Pocoyo, Nina! ¡El público ya ha llegado! ¿Estáis listos? ¡Genial! ¡Entonces, que empiece la función! ¡Cuidado! ¡Mucho miedo! ¡Mucho miedo! ¡Wow! ¡Terrorífico! Parece que no les ha dado mucho miedo ¡No, mi hija! ¡Mucho miedo! ¡Gracias! Vaya, me temo que tenemos hoy un público muy exigente. ¡Plan B! ¿Plan B? ¡Ah! Pocoyo y Nina han preparado un plan alternativo mucho más terrorífico. ¡Ajá! 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 Nina dice que ahora comienza el verdadero espectáculo de horror y miedo. ¡Pocoyo! ¡Ajá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Esto da mucho miedo! ¡De verdad! ¿Quién está manejando esos esqueletos? ¡Nina! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡D absolutely! ¡Nina! ¡Eres tú quien esta moviendo esas marionetas! ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! ¿Pocoyo? Pero, si no es Pocoyo y tampoco es Nina, ¿entonces quién está manejando? ¡Ay, qué miedo! ¡Pocoyo! 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 ¡Ah! ¡Qué extraño! ¡Ah! ¡Ya veo! Es el grupo de teatro itinerante de los hermanos Chihuahua. Teatro, fiestas de cumpleaños, bautizos y entierros. Y esa es su tarjeta de visita. Así que todo este número de baile es parte de su repertorio artístico. Parece que ya es hora de partir. El show debe continuar. Pero lejos, muy, muy, muy lejos de aquí. Esta aventura ha estado terroríficamente genial. ¡Adiós! ¡Hasta pronto! Hoy hace un día fabuloso. Pero, ¿dónde está Pocoyo? Vaya, aquí está Pocoyo. ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué quieres hacer hoy? Jugar. Así que hoy quieres jugar. Amigos. ¡Ah! ¿Quieres jugar con todos tus amigos? Me parece una idea genial. ¿Qué te parece si vamos a llamarles y jugamos todos juntos? Sí. ¡Pues vamos allá! ¡Que empiece la fiesta! Para empezar, vamos a dar un fuerte aplauso a Pocoyo. ¡Muy bien! ¡Esto va a ser divertido! ¡Todo el mundo a hacer el baile de Pocoyo! ¡Hola, Pato! ¡Estás bailando! ¡Cómo baila, Pato! ¡Parece un robot! ¡Vamos a bailar como Pato! ¡Baelemos todos como un robot! ¿A quién tenemos aquí? ¡Muy bien! ¡Es Eli! ¡Vamos a bailar como Eli! ¡Me encanta el ballet! ¡Gracias, Eli! ¡Gracias, Eli! ¿Cómo? ¿Que nos vas a enseñar tu baile loco divertido? ¡Eso va a ser realmente loco y divertido! ¡Un aplauso para Pulpo! ¡Vaya! ¡También ha venido Lula! ¡Hola, Lula! ¡Un aplauso para Lula! Y ahora vamos a aplaudir todos a Pajaroto Pero muy bajito Para no despertarle ¡Genial! Y ahora el aplauso más grande de todos ¡Para ti! Más ruido Aquí están Pocoyo, Eli y Pajarito ¡Hola! ¡Hola! Eli está leyendo un libro Pocoyo, ¿qué estás haciendo tú? ¿No se te ocurre nada con lo que jugar? ¡Aurrido! Vamos, no puede ser Siempre hay miles de formas de pasárselo bien ¿Por qué no buscas algo con lo que jugar? ¿Qué te parece? ¿Jugamos a la pelota? ¡Jugar, jugar, jugar, jugar! ¡Hola! ¿Y tú qué dices, Eli? ¿Quieres jugar a la pelota? ¿Qué ha sido eso? ¿Podéis decirle a Pocoyo ¿Qué ha sido ese sonido? ¡La pelota! ¡La pelota caída en el cubo de la basura! Creo que tenéis razón ¡Qué sonido tan curioso hace, ¿verdad? ¿Qué llevas ahí, Pocoyo? ¡Más ruido! ¡Fantástico! 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 ¡Estupendo! ¡Vamos todos a aplaudir para acompañarles! ¡Hola, Pato! ¡Ven a hacer ruido con nosotros! ¡Estás intentando dormir la siesta! ¡No haremos ruido! ¡Eli! ¡Pocoyo! ¡Vuestra música es... es muy, muy alegre! ¡Pero Pato está intentando dormir! ¡Perdona, Pato! ¡Mirad! Podríais jugar con esto sin hacer ruido ¡Eli! ¿No te parece que... No, no lo hagas ¡Esperad! ¡No, no lo hagas! ¡No! ¿Alguno de vosotros puede decirle a nuestros amigos por qué Pato es incapaz de dormir? ¡Por el ruido! ¡Están haciendo demasiado ruido! ¡No volverá a ocurrir, Pato! ¡Lo prometemos! Estaremos en silencio absoluto. ¿Qué es eso? ¡Es una radio! ¿Y un teléfono? ¿Un televisor? ¿Una lavadora? ¿Un despertador? ¿Pero qué vais a hacer con todo eso? ¡No, Eli! Esperemos que Pato esté suficientemente lejos como para que no nos oiga. ¡No! ¡Espera, Pato! ¡Ay! ¡Me temo que lo hemos vuelto a hacer! ¡Pobre Pato! ¿Cómo va a poder dormir así? ¿Qué pasa? ¡Nana! ¡Ah! ¡Ya entiendo! ¿Queréis tocar una nana para que Pato se duerma? ¡Qué idea tan buena! ¡Vamos a contar todos hasta tres! ¡Una, dos y tres! ¡Ah! ¡Pocoyo! 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 ¡Por favor! Me temo que esa música no es muy relajante. ¡No te enfades con ellos, Pato! ¡Lo han intentado! A lo mejor necesitan ayuda para tocar como es debido. Así que, ¿les vas a dirigir tú? ¡Precioso! ¡Pato! ¡Pato! ¡Pero no querías dormir! ¡Bueno! ¡Bravo por la música a todo volumen! ¡Bravo por tocar todos juntos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Bamá Pato! ¡Bamá Pato! ¡Hasta la próxima! ¡Bamá Pato! ¡Bamá Pato! ¡Adiós! Tres patitos salieron a pasear Por el campo y más allá Mamá pato dijo cuac Y solo dos pudieron pasar Dos patitos salieron a pasear Por el campo y más allá Mamá pato dijo cuac Y solo uno pudo regresar Un patito salió a pasear Por el campo y más allá Mamá pato dijo cuac Y ninguno pudo regresar Mamá pato se puso a llorar Mis patitos ¿dónde están? Mamá pato dijo cuac Y todos los patitos pudieron regresar Perdidos Mirad Ahí van Pocoyo, Pato y Pajarito Hola a todos Hola ¿A dónde vais con el Bamush? De visita Vais a visitar a vuestro amigo el marciano ¿verdad? Venga, vamos a ayudar a Pocoyo A encontrar a su amigo el marciano Por favor, cuando le veáis ¡Gritad! ¡Está ahí! ¡Pocoyo! ¡Ahí está! Os habéis encontrado Menos mal ¡Magnífico! ¡Fantástico! ¡Hola! Me parece que vuestro pequeño amigo Quiere enseñaros el planeta Vaya Este paisaje no solo es precioso También hace unos sonidos maravillosos El marciano quiere enseñarte más cosas Pocoyo ¡Adiós! ¡Increíble! ¡Mira qué vista de los planetas tan maravillosa! ¿Qué es eso? ¿Es un botón? ¿Queréis que Pocoyo pulse el botón? ¡Sí! ¡Apriétalo! 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 ¡Guau! ¿Habéis visto lo que ocurre? ¡Qué maravilla! Pajarito se lo está pasando de miedo ¡Adiós! ¡Burbujas! Este planeta es realmente fascinante ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Esto no tiene muy buena pinta! ¿Dónde estará? ¿Alguien puede decirle a Pocoyo dónde está el marciano? ¡Detrás de ti! ¡Detrás de ti! ¡Menos mal! ¡Ahí está! ¡Un rescate increíble, Pocoyo! ¡En marcha! ¿Qué es esto? Es algo parecido a un bosque, ¿no? ¿Qué pasa, amigo marciano? ¿Dices que... que estamos perdidos? Pocoyo tiene un plan ¿Por ahí? ¿Por ahí? Eh... Sabemos dónde estamos, ¿verdad, Pocoyo? ¡Perdidos! Vale, está claro que nos hemos perdido Pero que no cunda el pánico Seguro que sabemos volver Pensemos un poco ¿Las burbujas? Sí, claro Las hemos visto antes, ¿verdad? Los cráteres burbujeantes ¡Los habéis encontrado! Una idea estupenda Desde arriba se verá mejor ¿Dónde estáis? ¿Reconoces algo? Vamos a ver Unos árboles espaciales Y unos planetas Que cambian de color ¿Alguno de vosotros Puede decirle a Pocoyo ¿Cuál de estas cosas Las hemos visto ya antes? ¡Los planetas! ¡Los planetas que cambian de color! ¡Tenéis razón! Ya hemos visto Los planetas que cambian de color ¡Vayamos por ahí! ¡Pajarito! ¿Qué es eso? Parece que están tocando la batería ¿Pero quién crees Que está haciendo ese sonido, Pocoyo? ¡Pato! ¡Sí! ¡El mismísimo Pato! ¡Le habéis encontrado! ¿Y ahora? ¿Dónde ha ido nuestro amigo el marciano? ¡Ha encontrado el Bamush! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y bravo por encontrar el camino de vuelta! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Bú! ¡Yee! ¡Bú! ¡Bú! En la granja de Pepito ¡Ia, ia, oh! En la granja de Pepito ¡Ia, ia, oh! Con la vaca, mu, con la vaca, mu Con la vaca, mu, mu, mu En la granja de Pepito ¡Ia, ia, oh! ¡Bú! Con el cerdo oink, con el cerdo oink, con el cerdo oink, con el cerdo oink, 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 oink En la granja de Pepito ¡Ia, ia, oh! En la granja de Pespito Ia, ia, oh En la granja de Pespito Ia, ia, oh Con el pato, cua, con el pato, cua Con el pato, cua, cua, cua En la granja de Pespito Ia, ia, oh En la granja de Pespito Ia, ia, oh En la granja de Pespito Ia, ia, oh Con el perro, cua, con el perro, cua Con el perro, cua, cua, cua En la granja de Pespito Ia, ia, oh Con el mu aquí, con el oiga Allí, con el huaca, aquí, con el guau, allí En la granja de Pespito Ia, ia, oh Hay una fiesta en la granja Ia, ia, oh En la granja de Pespito Ia, ia, oh Con el mu aquí, con el ointa, allí Con el huaca, aquí, con el guau, allí En la granja de Pespito Ia, ia, oh En la granja de Pespito Ia, ia, oh En la granja de Pepito ¡Ia, ia, oh! Clase de ballet Mirad, es Eli ¡Ay, qué bonito! ¿Qué tal si aplaudimos cuando acabe? Y vosotros desde casa también, ¿eh? ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¿Y ahora dónde ha ido? Eli, has estado estupenda ¿Ha sido una cosa...? ¿Qué pasa? Ah, sí, 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 claro, la puerta, desde luego, perdona Eli, ese baile ha sido maravilloso ¡Qué movimientos sencillamente sublimes! Ya te veo como una gran bailarina algún día Por supuesto, tú estarías en el centro del cuerpo de baile Sí, 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 sin duda, tú serías la estrella No, no, una superestrella Bueno, no estoy tan... ¿Dónde vas ahora? Ah, sí, claro, cómo no ¡Atención todo el mundo! Eli quiere preguntaros algo ¿Qué os parecería formar parte del cuerpo de baile de Eli? ¡Ah, esto va a ser muy divertido! ¡De acuerdo! ¡Allá vamos! Mmm, claro, un poco de calentamiento ¡Estupendo! Arriba y uno y dos Mmm, creo que Eli quiere que todos hagáis lo mismo que ella ¡Magnífico! Vamos a probar todos ¿Podéis intentarlo vosotros también? ¡No, no, no! ¡Qué desastre! ¡Ah! ¡Qué elegancia! ¡Vamos, vamos a intentarlo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Pobre pato! Perdón Vale, vale ¿Seriedad? ¡Ah! ¡Ya entiendo! Eli quiere que te quedes ahí, pato Y ella saltará para que la cojas en brazos ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Yes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! Eli, lo hacen lo mejor que pueden ¡No pueden evitarlo! ¡No saben bailar tan bien como tú! ¿Se te ocurre algún paso que puedan hacer? ¿Quieres que den palmas? Creo que Eli quiere saber si podéis hacer eso, Pocoyo Ya, ya veo ¿Quieres que aplaudan tu coreografía? Sí, Pocoyo Parece que Eli está triste A lo mejor deberías ir a ver qué le pasa Creo que a Eli le gustaría saber ¿Por qué no queréis bailar con ella, Pocoyo? Eli mandona Verás, Eli Me parece que tus amigos no quieren bailar si no se divierten ¿Qué opináis? ¿Creéis que Eli debe intentarlo otra vez? ¡Sí! ¡Téntalo, Eli! ¡Téntalo! ¡Puede! ¡Ah! ¿Dices que tienes un baile nuevo que enseñarnos? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Ay, precioso! ¡Mira ahora qué divertido! Y parece que están acabando ¿Les aplaudimos? ¿Preparados? ¡Bravo! ¡Adiós! ¡Hasta la vista! ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Buenos días! Gracias por ver el video. 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 Tiene un color muy... muy vivo. ¿Alguno de vosotros puede decirme de qué color es? ¡Rojo! ¡Eso es! ¡Es rojo! ¡Vaya, parece que primero vas a tener que cogerlo. ¡Parecía que iba a ser fácil, ¿eh? A lo mejor solo quiere jugar, Pocoyo. ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡Habla... ¡Habla... ¡Habla! ¿No debería responder, Pocoyo. ¡Yo! ¡Tú, Pocoyo! ¡Habla... 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 Pocoyo! ¡Habla... 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 ¡Otra vez! ¡¿Dónde estás?! ¿Podríamos hacerlo mejor, Pocoyo? ¡Más alto! ¡Otra vez! ¡¿Dónde estás?! ¡Sí, Pocoyo! ¡Estaba justo ahí! ¡Ahí! 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 ¿Dónde estás? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Oh, oh! ¡Ahí! Tu nuevo amigo es bastante travieso, Pocoyo ¡Jajajaja! Y este debe de ser un amigo suyo ¡Y otro más! ¿Cuántas figuras hay? ¡Vamos a contarlas! ¡Una, dos, tres! ¡Hola, Eli! Parece que tu nuevo amigo quiere decirte algo, Pocoyo ¿No es así? ¡Ahí! ¡Ah! Creo que se le ha ocurrido una idea al veros bailar ¿Qué estarán tramando? Parece que les han preparado una sorpresa ¡Ahí! ¡Una, si! ¡Ahí! 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 ¡Ahí, Défully! ¡A es! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Bien hecho! ¡Qué música tan bonita! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y bravo por descubrir nuevas maneras de jugar! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Johnny, Johnny! ¡Sí, papá! ¡Johnny, Johnny! ¡Sí, papá! ¡Johnny, Johnny! ¡Sí, papá! ¿Comes dulces? ¡No, papá! ¡No me engañes! ¡No, papá! ¡Abre la boca! ¡Ja, ja, ja! ¡Johnny, Johnny! ¡Sí, papá! ¡Johnny, Johnny! ¡Sí, papá! ¡Johnny, Johnny! ¡Sí, papá! ¡Comes dulces? ¡No, papá! ¡No me engañes! ¡No, papá! ¡Abre la boca! ¡Ja, ja, ja! ¡Johnny, Johnny! ¡Sí, papá! ¡Johnny, Johnny! ¡Sí, papá! ¡Johnny, Johnny! ¡Sí, papá! ¡Johnny, Johnny! ¡Sí, papá! ¡El hielo! ¡El hielo! ¡Exacto! Se llama hielo. Pato está patinando sobre el hielo. ¿Por qué no lo intentas tú también, Pocoyo? ¡Maravilloso! ¡Eres un patinador nato! ¡Estos dos campeones del patinaje están haciendo una magnífica exhibición! ¡Un estilo sin igual! ¡Una elevación y... ¡Un impresionante y complicado movimiento en helicóptero de pato! ¡Seguido de un aterrizaje impecable! ¡Ambos patinadores demuestran una gracia y un estilo excepcionales! ¡Sí! ¡Un final perfecto! ¡Estamos ante dos verdaderos profesionales! ¡Pero tenemos que esperar a la puntuación de los jueces! ¡Arañita les da un 10! ¡Pajarito otro! ¡Y Valentina! ¡Un 1! ¡Ah! ¡Un 10! ¡La puntuación máxima para estos dos fantásticos patinadores! Y ahora es el turno de alguien a quien todos estamos deseando ver. ¡Eli! Sin duda una de las bailarinas más elegantes del mundo. Atlética, femenina, con gracia elefantina. ¡Una combinación ganadora! ¡Y ahí va! ¡Encantadora! ¡Toda una...! ¡Oh! ¡Eli, ¿estás bien? ¡Y aquí vienen Pocoyo y Pato a ayudar a Eli a levantarse! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Hola, Pulpo! ¡Ah! ¿Vas a patinar con una pareja? ¿Un dúo? ¿Con quién? ¿Un serrucho? ¿Qué estarán haciendo? ¡Es ballena! Normalmente no se ven ballenas en este tipo de competiciones, pero la excepción confirma la regla. ¡Una elevación superior! ¡Eli! Y ahora veamos cómo la atrapa. ¡Esto va a ser espectacular! ¡Oh! ¡Magnífico! Vamos a ver qué dicen los jueces. ¡Un 10 arañita! Pajarito está todavía deliberando. Estos jueces están sometidos a una gran presión. ¿Y tú, Valentina? ¡Valentina le da un 10! Ahora todo depende de Pajarito. ¡Parece decidido! ¡Va a dar su puntuación! ¡Una margarita con sombrero que conduce un coche! ¡Muy bien! ¡Y aquí está Eli! ¡Parece que le vendría bien que la animemos para volver a intentarlo! ¿Me ayudáis a decirle que lo vuelva a intentar? ¿Listos? ¡Inténtalo otra vez! ¡Sí! ¡Inténtalo! ¡Inténtalo, Eli! ¡Muy bien! ¡Ahí va! ¡Asombroso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Me temo que Pato se ha vuelto a quedar totalmente planchado! ¡Pero ya se ha vuelto a levantar! ¡Este es nuestro Pato! ¡Me parece que Eli ya no quiere jugar! Quizá le saldría mejor si alguien con experiencia le echara una mano. ¿Podéis decir a Pocoyo y a Pato quién podría ayudar a Eli? ¡Pocoyo y Pato! ¡Una idea genial! ¡Ayudadla! ¿Qué ocurre? ¡Parece que Pocoyo y Pato están enseñando a patinar a Eli! ¡Excelente! ¡Ya estás aprendiendo, Eli! ¡Bravo por ti! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Bravo por Pato! Eli, ¿a dónde ha ido? ¡Mirad eso! ¡Guau! ¡Es una actuación excepcional! ¡Lo único que necesitaba era un poco de ayuda! ¡Increíble! ¡Una exhibición maravillosa protagonizada por una elefanta rosa! ¡Pero veamos qué dicen los jueces! ¡Tres dieces! ¡La puntuación máxima! ¡Y dos dieces más de los otros participantes! ¡Guau! ¡Bravo por Eli! ¡Bravo por ayudar a los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Y rebosas de sonrisas contagiosas Hazla de siempre que seas feliz Pisa fuerte siempre que seas feliz Pisa fuerte siempre que seas feliz Pisa fuerte y rebosas de sonrisas contagiosas Pisa fuerte siempre que seas feliz Grita hurra siempre que seas feliz ¡Hurra! Grita hurra siempre que seas feliz ¡Hurra! Grita hurra y rebosas de sonrisas contagiosas Grita hurra siempre que seas feliz ¡Hurra! Hazlo todo siempre que seas feliz Hazlo todo siempre que seas feliz Hazlo todo si rebosas de sonrisas contagiosas Hazlo todo siempre que seas feliz Hazlo todo siempre que seas feliz Hazlo todo siempre que seas feliz Hazlo todo si rebosas de sonrisas contagiosas Hazlo todo siempre que seas feliz ¡Wow! ¡La Orquesta Pelota! ¡Me encanta su música! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Has venido a escuchar a la Orquesta Pelota? ¿Verdad que suena bien? ¡Sí, sí! Por supuesto, disculpa Parece que Pocoyo no pierde nota Intentaré guardar silencio ¡Mirad! ¡Es Pato! Quiero decir... ¡Aquí está Pato! ¿Quién será Pocoyo? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo quién viene? ¡Eli! ¡Eli! ¡Sí, es Eli! ¡Hola, Eli! ¡Oh, oh, oh! Perdón, la música ¡Sí, es Presidente! ¡Muchas! Me temo que se acabó el espectáculo, Pocoyo La orquesta pelota necesita descansar Sí, ya lo sé Es una lástima Era una música preciosa, ¿verdad? No creo que la orquesta vuelva Pero... ¿Se te ocurre una forma de hacer más música, Pocoyo? ¡Atención! Parece que Pocoyo tiene una idea ¡Genial! Pocoyo ha traído instrumentos musicales Un par de platillos Un tambor Y una trompeta Igual que la orquesta pelota ¡Qué gran idea, Pocoyo! ¡Música maestro! ¡Viva! ¡Atención! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! Quizá con más práctica. ¡Ah, mirad! ¡Es Pajaroto! Y no está dormido. Parece que Pajaroto se ha despertado con este horrible ruido. O quiero decir, con esta música tan bonita. Pajaroto. Bueno, tal vez no sonaba como la Orquesta Pelota, pero es que se necesita mucha práctica para ser un buen músico. Pocoyo, no necesitas instrumentos para hacer música. La música está en todas partes. Mira a tu alrededor. Es muy sencillo. Escucha y verás. ¿Alguien puede ayudar a Pocoyo? ¿Estáis oyendo algo que suene como si fuera música? ¡Es Pajaroto! ¡Bien, Pato! ¡Ya lo tienes! ¡Perfecto, Eli! ¡Síguelo! ¿Lo ves, Pocoyo? La música está en todas partes. Y ahora creo que la Orquesta Pelota quiere tocar con vosotros, Pocoyo. Como veis, la música se lleva adentro. ¡Que no pare la música! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos! ¡Todos cantando conmigo! ¡Todos bailando conmigo! ¡Un, dos, tres y...! ¡Cabeza, hombros, rodillas y pies! ¡Cabeza, hombros, rodillas y pies! ¡Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies! ¡Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies! ¡Ojos, orejas, boca, nariz! ¡Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies! ¡Ojos, orejas, boca, nariz! ¡Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies! ¡Cabeza, hombros, rodillas y pies! ¡Cabeza! Hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Ojos, orejas, boca, nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Let's go Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies ¡Aquí loca! Tengo un pato en casa en la escuela ¡Hola, foco yo! ¡Hola, pato! ¡Hola! ¿Qué puede ser eso, Pocoyo? ¡Hola, papá! ¡Menuda sorpresa! ¡No te asustes, pato! ¡Es muy divertido! ¡Mira! Pocoyo va a tocar otro botón. Bueno, ¿qué os parece? ¡Habla y sale música! ¿Sabes qué es, Pocoyo? ¿Pato? ¿Puede alguien decirle a Pocoyo cómo se llama? ¡Eso es el audio! ¡Sí! ¡Es una radio! ¡En serio! ¡Oh, increíble, Pato! ¡Qué movimientos! ¡Innovador! ¡Creo que Pocoyo también quiere bailar! ¡Pocoyo baila! ¡Aquí viene Eli! ¡Eli! ¡Eli! Oh Eli, cuánta delicadeza Eres una auténtica figura ¡Voy a llevarla! ¿Qué pasa, Pocoyo? ¿No quieres bailar? ¿Entonces por qué no? ¿Qué? ¿No sabes bailar como Pato? ¿Y tampoco sabes bailar como Eli? ¿Es eso? Bueno, tal vez no puedas bailar como Pato o como Eli Pero seguro que sabes bailar como alguien que conoces muy bien Puedes bailar como Pocoyo ¿Qué dices? Enséñanos el baile de Pocoyo ¿Queréis ver el baile de Pocoyo? ¿Y si le pedimos a Pocoyo que baile? Es un gran artista Vamos, decirle a Pocoyo que queréis ver El baile de Pocoyo ¡Pocoyo baila, por favor! ¡Me estoy animando! ¡Arriba a todos! ¡A bailar! Hay tantas formas diferentes de bailar Todos podéis probar ¡Bravo por el baile! ¡Y bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Hoy no es un día cualquiera El sol luce con fuerza y hace mucho calor Ahí está Eli en su hamaca Nada como un abanico para mantenerse fresca ¡Hola Eli! Eli, ¿has visto a Pocoyo? Es extraño A Pocoyo le encantan los días calurosos Probablemente está con Pato ¡Cuídate Eli! Ahí está Pato El calor no le sienta muy bien Hola Pato ¿Has visto a Pocoyo? Lo siento Pato ¿Eso es un no o es un... Verás Pato, no acabo de entenderte Está bien Pato Vale Seguiré buscando Disculpa las molestias Me pregunto dónde estará Pocoyo Por fin Aquí está Pocoyo Hola Pocoyo Hola Pocoyo Hola Lula Hola Mirad Es la flor musical de Pocoyo Flor Música Pocoyo Pocoyo adora a su flor musical ¿Sabéis? La flor musical de Pocoyo Es única en todo el mundo Ya no queda agua Pocoyo Música Sí, no estaría mal un poco de música Sería muy agradable Pero sin agua Tu flor musical ya no es musical ¿Alguien sabe qué necesita Pocoyo Para que su flor vuelva a ser musical? ¡Agua! Necesitan agua Más agua Música Me lo temía Con tanto calor el grifo se ha secado Pero por lo menos Has podido llenar tu regadera Flor Pobre Pato No puede más ¡Oh Pocoyo! Eres muy amable dándole un poco de tu agua a Pato ¿Qué estará tramando Eli? ¡Ah, claro! Eli se va a dar un agradable baño Para calmar el calor Es una idea muy refrescante Si algo le gusta a un elefante Es un buen baño Música Oh, vaya No hay agua Ay Adiós al baño de Eli Con las ganas que tenía Esa idea es genial, Pocoyo Tú sí que sabes Pero no deberíamos ver cómo está ¡Fuera! ¡Fuera! No hay agua Pocoyo ha usado toda el agua para ayudar a sus amigos Y ahora no puede regar su flor No te preocupes, Pocoyo Seguro que alguien te ayuda Tienes muchos amigos ¿Alguien puede decirle a Pocoyo Quién está dispuesto a ayudarle? ¡El helicóptero! Ah, bien Eso ha estado muy bien Pero creo que la flor necesita algo más de... ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No es increíble! Con amigos hasta la magia es posible ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! Es tu cumpleaños, te felicitamos, lo celebramos, vamos a bailar Uno, es tu cumpleaños, dos, hay muchos regalos, tres, todos preparados, vamos a cantar Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, hoy la fiesta es para ti Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, hoy la fiesta es para ti Uno, dos, un, dos, tres, cuatro Con tus amigos es divertido, jugamos y reímos, es fenomenal Uno, ya están las velas, dos, pide un deseo, tres, sopla con fuerza, vamos a cantar Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, hoy la fiesta es para ti Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, hoy la fiesta es para ti ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Hoy la fiesta es para ti. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Hoy la fiesta es para ti! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos todos ¡Cumpleaños feliz!